Listo, son así. Es un padecimiento muy contagioso. Puede ocurrir por cualquiera de estas tres vías. Obviamente que a través de las lágrimas no pueden infectarnos. Pero sí a través del estornudo, a través de la tos de una persona infectada. Si no tenemos barreras físicas, nos podemos contagiar a través de gotitas respiratorias que expelen los pacientes o los individuos infectados. Y de manera especial, muchos de estos individuos infectados no se habían identificado que tenían la infección por este virus. En el número 44, que se excedió por Chihuahua, Moira, Núñez y Durango, damos esto por canaduras y por intoxicación. Por lo dicho, se mantienen estos fuertes vientos que poco ayudan también. Lo saco. El carrito. El carrito. Dice que nos va a invitar con los jugadores. Pero en las actividades diarias, que esto es lo importante que queremos resaltar. Cuando todos comemos, pues nos los tenemos que quitar. Aunque tengan dos cubrebocas, aunque tengan la careta de plástico, se la quitan. Y es por eso que nosotros, en estas actividades de la vida diaria, es cuando estamos invitándolos para que utilicen y se protejan con un cubre nariz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!